¡Suscríbete al canal! Un poquito más... Esa importancia, ¿no? Que le están dando también al carril superior Porque aquí ahora mismo, de hecho, Javier, si quiere, puede rotar Lo que hemos comentado, ¿no? Primeros minutos, oleada del 2-30 La primera del cañón La estampas contra la torre del rival Que tiene el teleportar Así que se podría... Anonymous está defendiendo bien, ¿eh? En este caso, pero los cracks Podrían ser el foco de la acción Y ahí se tira Adrián Pues vamos a ver, ¿eh? Porque puede ser no solo un 3 contra 1 Sino un 3 contra 2 Porque Anonymous había paseado también Para defender este dive El bolazo que es perfecto Muy tocado Anonymous Tampoco es la mejor wave del mundo Pero yo creo que puede ser suficiente Van a intentar el dive Fuerzan también el teleport Por parte de Universe Vamos a ver si consiguen La kill se van a liar Uno por uno Es verdad que fuerzan el teleport Así que... Veremos, ¿no? Lo que acaba pasando No tienen pinta, ¿no? Que ponen a usar demasiado ese teleportar Mientras el equipo de Wizards Con la prioridad de la botlane Consiguen el primer dragón de la partida Llega bastante pronto Todo al minuto 5 y medio aproximadamente Un dragón de Oceano Que viene bien siempre Para aguantar un poquito más En línea con el sustain Que te aporta Vale, vale, vale Y al final no vamos a tener grieta Pero lo que sí tiene la gente todavía Es la opción de crear sus rosters Para la próxima Es un libro sencillito No nos han puesto el quejote ni mucho Pero cuidado Cuidado aquí la cazada Anonymous Que va a hacer el fechek en el arbusto Lo van a acabar burseando La kill que se la llevó a Biketox Esta sí que no se la esperaban Aunque muchas veces no busques Ese tipo de situaciones de dive O como en esta ocasión Un objetivo neutral Que la verdad que está bastante cómodo Tiene superioridad también arriba Es un jugador que le gusta mucho eso ¿No? Pillar prio rápido Y jugar con la niebla de guerra Para meter duda al rival Jugador de galio también Pero cuidado Porque van a entrar La gancho que es perfecto Cuidadito Porque vamos a ver Si pueden burstear directamente A Biketox Lo van a conseguir De momento va a ser el 1x1 Está muy tocado también el heraldo No sé quién se lo ha acabado por llevar Van a conseguir llevárselo Parece que los chicos de Rebels Aunque aquí podía llegar a pasar la escoba El bueno de Raider El primero en caer Que va a ser también en este caso Semek Javier que va a intentar defender Bajo torre 3-4 en el marcador Esto que va a ser Parece que Un 2x1 Prácticamente El control de este dragón Buscando quizás Esa condición de victoria de alma Va a ser el segundo para ellos Además quitándote ya Como decimos El alma de viento Salga lo que salga Va a ser condición de victoria Va a ser de montaña Muy bueno para Darius Muy bueno también posiblemente Por parte de los magos De este objetivo Además van a intercambiar La presión de top Por la del carril inferior No está para nada mal Considerando eso Que te estás llevando Este segundo heraldo De la partida Un heraldo que puedes utilizar Para asegurar Si quieres la presión Ha llegado un poquito antes Y un nivel que tiraba El teleportar Pero bastante más tarde Aquí tenemos ese heraldo Que veía venir Para conseguir un poquito La presión Pero el dominio es claro Por parte de los rebeldes Que van a intercambiar Este objetivo Pero seguro que va a pegar El cabezazo en la tier 2 Así que yo creo que estás Bastante contento Parece que puede llegar Quizás no consiga pegar Ese cabezazo Pero teniendo en cuenta Las dinámicas de escalado Que estamos comentando No te sale nada mal Estabas 900 de oro Por delante Antes de esta jugada Ahora tienes un poquito más Unos 1800 Porque lógicamente No va a tener Zonia Para la próxima batalla Tampoco el destello Cuidado ahora que el cazado Va a ser Viquetox Completamente bursteado Porque ya está en ese punto Nivel 11 En el que Vengar Lo pueda pasar un poquito mejor Para llegar a sobrevivir Cuidado aquí por cierto Adrián Tiene que intentar esquivar todo Pero ya una simple Q de Vengar Lo que acaba pegando Van a intentar de hecho Burstear Reutilizar la definitiva El inicio Que puede ser bastante bueno Para Wizards Consiguen burstear Al jungla de Rebels A 15 segundos De que aparezca El que puede ser Su tercer dragón De la partida Amaga Rebels Con Si vais para el dragón Yo me voy a hacer el Nashor Vamos a ver Cómo deciden esto Pero desde luego Es un golpe de efecto Importantísimo A minuto 21 No creo que Rebels Pueda hacerse Este objetivo del Nashor Tan tan rápido Así que como mucho Preparar la Silen Va a ser punto de alma Para el equipo de Wizards Que es verdad Que no puede hacerse rápido El Nashor Pero sí controlar muy bien El acceso A estas zonas Con la cárcel principalmente De Veigar La definitiva también de Renata Que los ha separado Por completo Y lo único que te diría Que no me gusta De la itemización de Simpy Es que ha ido a por el Solari En lugar de a por el Surelia ¿No? Que sí que tiene el mismo Absoluto Wizards En el mapa Con una Bueno Dominación absoluta Otra vez Vamos a ver si es suficiente Porque va a acabar Muriendo una vez más Adrian No utilizar esta vez El destello Creo que pensando ¿No? Que le puede hacer falta Para la próxima Teamfight Lógicamente esto Va a haber una ventana Buenísima Para Wizards Que está realmente obligado A buscar el Nashor Para que Tenga que abandonar Javier Esa sideline Imagino que Ni siquiera Se van a plantear Pelearlo Claro Lo intercambias ¿No? Por esa presión En el Carril inferior Se va a llevar Otra aliada más De negar algún Que otro minion Acabará tirando Efectivamente ahí Esa torreta Y es una aliada Un DPS Constante El que necesitan Por su parte Que vaya impactando Pues prácticamente Todos esos disparos Místicos Y aún así Va a ser difícil Se puede venir aquí La pelea decisiva La setup del dragón Que parece buena Por parte de Wizards Vamos a ver si lo consigue Robar Adrian Porque puede ser un 50-50 La cárcel que no es buena Ojo a la Teamfight Buena ultimate también Por parte de Renata Vamos a ver si es suficiente De momento está bien posicionado Nixerino Van a conseguir salir de la zona La última bala Que va a pararla Con el pecho Adrian Alma De Wizards Y si se tiene que conformar Con algo Rebels Es con que no se ha muerto nadie Es que al final Era tan sencillo Como que Simpy Se metiese en medio En el cual Has ejercido mucha presión Le has mandado Bastantes recursos Le has apoyado Pero ha acabado Volviendo a ser Pieza importantísima Raider Consigue como decíamos antes Utilizar la cárcel de Veigar Simplemente para zonear Para poder asediar Y asegurar esos objetivos El inhibidor Que está también Visto para sentencia Y esto es lo que le queda Rebels Porque tienen que buscar El split boost Tiene que utilizar El teleport No sé si lo van a poder cortar Muy bien La defensa aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo En esta partida? Vamos a matar también a Adrian Y es que ha tenido que utilizar El teleportal Porque se no Iba a terminar la partida Semex Simple flasheando hacia adelante Utilizando el Solari Para aguantar un poquito La definitiva que es buena Para ganar algo de espacio Flashea Raider Para conseguir el asesinato doble Y tiene pinta de que aquí Se termina la partida Pues puede ser partida Porque la patada es perfecta Parecía una liada Pero ha conseguido utilizar El teleport Y Universe Si llegan a cortarle el TP Esta partida Que la podían llegar a perder No ha sido así Finalmente Van a acabar Terminando con la base El Nexo Que es lo último Que va a caer Ha habido un poquito De miedo al final Cardenete Pero hay que decirlo Wizards Ha dominado Este primer mapa De principio Hasta Que va a caer